Las comisiones primeras conjuntas del Senado aprobaron en primer debate el proyecto de ley que permitirá que voceros de las FARC participen en plenarias y comisiones del Congreso. Tendrán voz, pero no voto. Presentamos ponencia favorable y en... Con 33 votos a favor fue aprobado el proyecto de ley que formaliza la presencia de seis voceros de las FARC en el Congreso, tres voceros en Senado y tres en Cámara de Representantes, quienes podrán participar en los diferentes debates que tengan que ver con los proyectos de reforma constitucional tramitados mediante el proceso legislativo especial para la paz. Con derecho a voz, pero sin voto, para que ellos puedan defender lo que se acordó en La Habana por parte de las FARC. Para que tengan los mismos derechos que tenemos nosotros a la hora de deliberar, porque no pueden votar, con el único objeto de saber qué es lo que pasa en el otro lado de la orilla. Los voceros de las FARC son ciudadanos que no enfrentan ninguna clase de investigación. Con este proyecto también se les garantizaría los recursos necesarios para su funcionamiento y trabajo. Ellos tendrán que tener un grupo de trabajo que esté asesorándoles, como los tenemos todos los congresistas, para un buen desempeño de sus funciones. No solamente el pago de una remuneración a quienes actúan como voceros, sino también la contratación de un grupo de asesores. Para Voces de Paz, este es un paso importante para la democracia de Colombia. Estamos cerrando la herida que tiene el país y de alguna manera nuestra participación como ciudadanos, nuestra vocería acá está significando un grano de arena para cerrar esa herida nacional, para cerrar la página de la guerra, para abrir la democracia y así construir la paz. Queremos decirle al Centro Democrático, hombre, construyamos la paz. Ojalá que no se vuelva a construir capital político, capital electoral con la guerra, con el miedo y con el odio. Que tengamos diferencias, pero que sean otros los debates que nos llamen a construir país. El Centro Democrático se opone a esta reforma de la ley quinta, pues consideran que es una violación a la Constitución. Este es otro proyecto que no hace sino seguirle torciendo el pescuezo a la Constitución y a la ley para darle curso a las pretensiones del grupo criminal de la FARC. Pues que sencillamente con cargo a esos recursos mal habidos, paguen todos los envolumentos, los salarios y las prestaciones de sus voceros con representación en la Cámara y en el Senado. Y eso es un tema que seguramente podrá ser caja menor para ellos. Este proyecto de ley rendirá su segundo debate la próxima semana.